De acuerdo, listo para probar el aire. ¿Cómo lo haremos? La única forma de darte el otro elemento es pasar a través de tu cuerpo y combinar nuestras energías. Bien, ¿lo has hecho antes? No, ni siquiera se ha intentado. Es muy peligroso. Eso dijeron de vivir en el Bosque de los Espíritus y sobreviví a eso. Estoy listo. Dame el aire. Se siente muy diferente. Si tú y Batu tienen la misma batalla cada 10.000 años, ¿por qué ninguno ha destruido al otro? Él no puede destruir la luz y yo no puedo destruir la oscuridad. Uno no puede existir sin el otro. Aún cuando derrote a Batu en este encuentro, la oscuridad crecerá en mí hasta que él emerja otra vez. Lo mismo ocurrirá si Batu me derrota. Eso no suena tan mal. Aún cuando Batu te derrote, ¿volverás? Sí, pero probablemente no sobrevivirás para verlo. Batu destruirá el mundo como lo conoces y la oscuridad cubrirá al mundo por 10.000 años. Si voy a ayudarte a derrotarlo, debemos visitar a más leones tortura. ¿Por qué hay tantos conflictos entre humanos y espíritus? Los humanos vienen de este mundo físico. Los espíritus vienen del mundo espiritual. En el polo norte y en el polo sur, los dos mundos se intersectan. Con el tiempo, más y más espíritus han ido llegando a este mundo. Los humanos fueron obligados a separarse, asentándose en los leones tortuga para protegerse y perdiendo contacto entre ellos. La mayoría cree que vive en la única ciudad de humanos que existe. Muchos humanos solo piensan en sí mismos, sin importarles los demás. Al pasar a través de mí, siento una increíble ráfaga de poder. ¡Ah! 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 Siento que estoy cambiando. Mientras más practico, más fuerte soy. Huele a humo. Los humanos están cerca. Vamos a ver. Vamos a estar en el bosque por una semana. Tú no durarías dos segundos. Yo puedo protegerme solo. Nos darán fuego, ¿verdad? Sí. ¿Pero acaso sabes cómo usarlo? Bueno, no exactamente, pero yo... ¿Por qué no dejas que venga? Yo no veo más voluntarios aquí haciendo fila, ¿y tú? Está bien. Bienvenido a la cacería. ¡Gracias! León de Hortuga. Gran guardián de nuestra ciudad. Nos adentraremos en el bosque de los espíritus para traer comida para nuestra gente. Por favor, otórganos el poder del fuego. El poder del fuego será suyo hasta su regreso. Tu primero, chico. Que el elemento del fuego te proteja contra los espíritus. Solo asegúrate de apuntar a los espíritus, no a nosotros, ¿de acuerdo? Por supuesto. Manténganse cerca. Los espíritus podrían atacarlos si se alejan. Eh, chicos. No creo que pueda hacer esto. Deja de lloriquear. Ni siquiera hemos visto a un espíritu. Creo que quiero irme a casa. ¡Yo sabía que no eras más que un cobarde llorón! ¡Ve a devolverle tu fuego al León Tortuga! ¡Y no vuelvas a mirarme a la cara otra vez! ¡Wan! ¡Regresaste! ¡Qué delicia nos trajiste esta vez, Wan! ¿Qué hiciste, Wan? No puedes robarle el fuego al León Tortuga. ¿En serio? ¿Por qué lo acabo de hacer? ¿Estás lista para nuestra batalla final, Raba? Gracias a que nuestro amigo nos separó. Creo que esta vez me desharé de ti de una vez por todas. Antes de pelear con ella, tendrás que hacerlo conmigo. Ningún humano puede luchar contra mí. ¿No has escuchado las leyendas? Ya no soy como todos los humanos. ¡No! He vivido diez mil vidas. Antes de que el primero de tu especie se arrastrara fuera del lodo. Fui yo quien irrumpió a través de la brecha que separa el plano de los espíritus del mundo físico. Odiarme es darme aliento. Luchar contra mí es darme fuerza. Ahora, prepárate para enfrentar el olvido. ¡Raba! ¡La única forma de ganar es juntos! ¡No! 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 Debo dejarte. Si me quedo más tiempo, morirás. Eso no importa. Si me dejas ahora, Fatu va a destruir todo. ¡Tenemos que terminar esto juntos! ¡No! ¡No! La convergencia armónica está por comenzar. La era de Rava ha terminado. Nos hemos unido para siempre. La convergencia armónica está por comenzar. Esta será tu prisión ahora, y cerraré los portales para que ningún humano pueda volver a entrar físicamente al mundo espiritual y liberarte. Los espíritus deben dejar de luchar contra los humanos y volver a su hogar en el mundo espiritual. Les enseñaré a los humanos a respetarlos y así mantener el equilibrio. Yo seré el puente entre los dos mundos. El mundo está entrando en una nueva era. Nuestro tiempo protegiendo a la humanidad ha terminado. Ya no les daremos a los humanos el poder de los elementos. Los diferentes grupos de personas deben aprender a vivir juntos. Esta es mi misión. Usar el espíritu de luz de Rava para guiar al mundo hacia la paz. ¡Oye! ¡Cuidado donde pisa su mano! ¿Quién dijo eso? ¡Aquí abajo! ¿Cómo te sentirías si caminara sobre ti? Una pequeña rana. ¿Quién es el pequeño ahora? ¡No! ¡No! ¡Ah! 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 Los espíritus todopoderosos están peleando. ¡Van a destruir todo el valle! ¡Alto! ¡Van a destruirlo todo! Esto no te concierne, humano. Me concierne cuando peligra la vida de animales y espíritus. Si eres amigo de los espíritus, usa tu poder para liberarme. No involucres al humano. Esto es entre nosotros. Por favor, sálvame. Ha estado atormentándome por diez mil años. ¿Diez mil años? ¡Déjalo ir! Gracias, humano. Has realizado un gran servicio a los espíritus. ¿Te das cuenta de lo que has hecho? Sí. Ayudé a un espíritu atormentado por ti. Cometiste un grave error. Lo mantenía bajo control. ¿Y qué te da el derecho? Ni siquiera sabes quién soy, ¿verdad? ¿Debería? Sí. Mi nombre es Raba. El espíritu al que tú liberaste era Batu. Él es la fuerza de la oscuridad y el caos. Yo soy la fuerza de la luz y la paz. Desde el principio del tiempo, hemos luchado por el destino de este mundo. Y durante los últimos diez mil años, mantuve la oscuridad bajo control y al mundo en equilibrio. Hasta que tú apareciste. Entonces, al liberar a Batu, ¿solo traje caos al mundo? Así es. Los humanos y los espíritus se dirigen hacia la aniquilación. Y todo es tu culpa. Es por eso que los humanos no deben interferir en los asuntos de los espíritus. Este mundo nos pertenece a todos y lo que ocurra aquí le concierne a humanos y espíritus. Gracias a ti, este mundo puede dejar de existir. Solo espero encontrar a Batu antes de que sea demasiado tarde. Déjame ayudarte. No quiero tu ayuda. No vuelvas a interferir conmigo, humano. Sigamos adelante. ¿Ves eso, Mula? Personas. Y parece que controlan el viento. Más humanos. ¡Los encontré! ¡Esperen! ¡Soy un amigo! ¡Esperen! 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 Otra ciudad lea un tortuga. ¡Y vuela! Tengo que llegar hasta allá como sea. Listo. De acuerdo, mula. Deseame suerte. ¡Ay, no! ¡Guau! ¡Hola! ¿Cómo están? ¡Soy Juan! Lamento interrumpir, pero hace mucho que no veo a otros humanos. ¿De dónde vienes, extraño? De otra ciudad lea un tortuga, muy lejana. Durante los últimos dos años he vivido en el bosque aprendiendo de los espíritus. ¡Impresionante! Ven, siéntate con nosotros. Nos encantaría escuchar de tus mentes. ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! 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 Batu. Bien. Nos volvemos a ver. Un malo. ¿Por qué el gran espíritu de la oscuridad está aquí? Pero no su otra mitad. Bueno... Les explicaré después. Deja a estas personas en paz. No te han hecho ningún daño. ¡Ah! 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 Un malo. Un malo. Un malo. Un malo aquí. ¿Cómo te sientes después de separarnos, Rava? Yo nunca he estado mejor. Cuando ocurra la Convergencia Armónica, te destruiré para siempre. ¡Te dije que no interfirieras! Tenía que hacer algo. Estas personas estaban en peligro. Gran Espíritu de la Luz, agradecemos tu ayuda. Pero ¿cómo fue que te separaste de Batu? ¡Pregúntale a él! No fue mi culpa. Batu me engañó para liberarlo. Repararía mi error si pudiera. Ya es tarde para eso. Ahora que Batu es libre, está convirtiendo a otros espíritus a la oscuridad. Mientras más espíritus convierta, más fuerte se hará. Él se hace más grande, y tú más pequeña. Así como la oscuridad crece, la luz disminuye. Lamento haber puesto en peligro su aldea, pero prometo enmendar las cosas. ¿Cómo? Gran León Tortuga, te pido que me otorgues el poder del aire para derrotar a Batu antes de que sea tarde. Tú ya posees el poder del fuego en ti. Nunca ningún humano ha retenido dos elementos al mismo tiempo. No soy como otros humanos. Puedo aprender a hacerlo. Tal vez. Pero para hacerlo, Rava debe retener el poder por ti hasta que lo domines. Gran Antiguo, ¿por qué hacer eso por un humano? En especial cuando ha causado tantos problemas. Rava, por favor. No puedo dejar que el mundo caiga en la oscuridad por mi error. Ninguno podrá vencer a Batu solo, pero juntos tenemos una oportunidad. Tal vez tengas razón. De acuerdo. Te ayudaré a dominar el poder del aire. Te lo agradezco. Y a cambio de eso, te ayudaré a traer el equilibrio al mundo. ¡Tranquilo! Voy a bajarte de ahí. ¡Al fin, amigos! ¡Atrapamos algo! ¡Bájenlo! ¡Retrocedan! ¿Wan? ¿Qué estás haciendo aquí? Salvaré a este animal. Resulta que ese animal es nuestra cena. Ahora, sal de nuestro camino. No. ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Auxilio! ¡Sáñenmela! ¡Aaah! Parece que se te acabaron los trucos, Juan. ¡Yo odio a los humanos! ¡No! 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 ¡Aaah! No sé por qué gritan tanto. Ahora se ve más apuesto. Me siento excelente. Me siento excelente. ¿Qué hay en el agua? Tiene propiedades curativas especiales. Gracias. Oye... ¿Qué le hiciste a ese cazador? Los espíritus pueden apoderarse del cuerpo humano por un tiempo. Si me hubiera quedado ahí por más tiempo, lo hubiera matado. Lo que sí consideré. Gracias por salvarme. Pero... ¿Por qué lo hiciste? Te vi salvando al gato venado de esos cazadores. Nunca había visto un acto tan desinteresado de un humano. Te dije que no era como los demás. Supongo que te subestimé, humano. ¿Irás a buscar otra ciudad, León Tortuga? Eso quería. Pero ya tuve suficiente de los humanos por ahora. Decidí quedarme aquí y aprender de los espíritus. ¡Es una excelente idea! ¡Será divertido! Y la forma en que manejaba el fuego nunca la había visto. Lo usaba como una extensión de su cuerpo. Los espíritus están regresando. ¡Esta vez los destruiremos! ¡Quemaremos todo el bosque si es necesario! ¿Qué pasó contigo? ¿Cuándo te volviste tan violento? Tú me mostraste que podemos cambiar el mundo si dejamos de tener miedo. Y lo estamos haciendo. Eso no era lo que tenía en mente. ¡Fuera de nuestro bosque, humanos! ¡Alto! Podemos resolver esto en paz. Apestoso. ¡Regresaste! ¿Me alegra verte otra vez? Tú y Rafa llegaron a tiempo para ayudarnos a liquidar a estos mata-árboles amantes del fuego. Como en los viejos tiempos. A ti es a quien vamos a liquidar. No necesitamos la violencia. Sé que debe haber una manera de llegar a un acuerdo. Tienes un buen corazón, apestoso. Pero estos escupefuego no son como tú. Espíritus como él mataron a mis amigos. ¡No dejaré que se salgan con la suya! ¡Somos los protectores del bosque! Y no dejaremos que lo quemen. Svatu, crece con más fuerza. Y usa su furia para convertirlos a la oscuridad. ¡Acaven con ellos! ¡Alto! ¡Por favor! ¡Rama! ¡Debemos combinar energías! ¡Tal vez así detengamos esto! ¡Basta! ¡Dejen de pelear ahora mismo! ¡O se destruirán unos a otros! ¡Apestoso! ¡No sé qué pasó! ¡Él controla los cuatro elementos! Debo dejar tu cuerpo o te destruiré. ¡No lo hagas, Rama! ¡Está funcionando! ¡Si te vas, la pelea comenzará otra vez! ¡Cuán! ¡Nadie les roba a los hermanos Yu! ¿En serio? ¿Por qué lo acabo de hacer? ¡Estás muerto, Juan! ¡De hecho, me siento muy vivo! ¡Detente! ¡Ey, amigos! ¡Llegaron justo para almorzar! ¡Te dije que nadie nos podía robar! ¡Nadie nos podía robar! ¡Nadie nos podía robar! ¡No! ¡Ah! ¡Ah! Panes sucios y muchos golpes. Mira, Yao. Traje comida para ti. ¡Delicioso! Gracias, Juan. También tienen hambre, ¿verdad? Juan, tú deberías comer. Ellos lo necesitan más. Y ya estoy harto de comer sobras. Si hubiera una forma de entrar a la bodega de los Chu, comeríamos como... Bueno, como los Chu. Si el anciano Chu te descubre entrando a su palacio, terminarás muerto. O peor, te podrían desterrar al bosque de los espíritus. Y no te destierren. No querrás tener nada que ver con los espíritus. Ellos entran en ti y alteran tu mente, convirtiéndote en esto. ¡Un monstruo! No hagas ninguna locura, Juan. Deberías aceptar que el mundo es como es. Algunos tienen poder y otros no. Y tú no. Aún no, querrás decir.